El gobernador de Sinaloa, Kirino Ordaz-Coppel, nombró al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, que se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública. Prevención y reinserción social pasó a ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública en Sinaloa. El mandatario estatal realizó el anuncio y formalizó el nombramiento del funcionario responsable de la seguridad en la entidad hace unos minutos, mediante una transmisión en vivo a través de Facebook. El gobernador Kirino Ordaz-Coppel nombró al teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo como secretario de Seguridad Pública. Cortesía dijo que realizó una evaluación de los diferentes perfiles para realizar la designación del funcionario, porque la seguridad en el estado es una de las prioridades de su administración, que quedó demostrado en el trabajo del extitular de la secretaria de Seguridad Pública, Fermín Hernández que se reflejó en una disminución de la incidencia delictiva en la entidad. Ordaz-Coppel destacó que con el nuevo esquema del gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de crear la Guardia Nacional se va a estrechar la coordinación nacional entre las corporaciones policíacas, y consideró que la mejor propuesta por su experiencia es el teniente coronel Castañeda Camarillo. Desde el inicio de su gobierno, el mandatario estatal dijo que Castañeda Camarillo ha ocupado la subsecretaria de Subsecretario de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social y ha destacado como un Servidor Público con capacidad de comunicación, conoce la problemática del estado y de los 18 municipios, lo que genera una enorme confianza de que se cumplirá en materia de seguridad. Quirino Ordaz le tomó la protesta de ley al teniente coronel Cristóbal Castañeda en una sencilla ceremonia donde estuvo presente el secretario general de gobierno Gonzalo Gómez Flores. Quirino Ordaz le tomó la protesta de ley al teniente coronel Cristóbal Castañeda en una sencilla ceremonia donde estuvo presente el secretario general de gobierno Gonzalo Gómez Flores. El teniente Cristóbal Castañeda Camarillo cuenta con la licenciatura en Administración Militar y tiene la maestría en Administración y en Administración Naval. Dentro de su trayectoria destaca una amplia trayectoria en la Administración Pública, se desempeñó como Director General de Negocios de Banjercito, fue subjefe de Estado Mayor y vocero de la 4A. Zona Militar en Hermosillo, Sonora, segundo comandante y jefe del Grupo de Comando del 44O. Batallón en Ixhuatlán del sureste, Veracruz. En esta nota, Quirino Ordaz Coppel Sinaloa.